Listo, mi querida Larisa, ya voy a comenzar también. Bueno, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Continuamos con nuestra sesión de conferencias webinar en subestaciones eléctricas. Como ustedes bien saben y como les he comentado en todas las sesiones pasadas, tenemos este convenio y esta alianza estratégica con la firma CAICEN. Ellos muy amablemente han generado este espacio de conocimiento de martes y jueves durante el mes de mayo para hablar sobre subestaciones eléctricas, acompañados de una serie de expertos en diferentes temas que hemos construido. Antes de empezar con nuestra sesión del día de hoy, pues ya les presenté el martes pasado uno de los cursos que están estructurados para el próximo mes de julio, del 22 al 26 de julio, sobre contaminación y calentamiento. Gustavo nos hizo una pequeña presentación de los temas que contienen. Si ustedes tienen dudas o quieren profundizar en el tema, me escriben por el chat y les estaremos enviando información complementaria. De igual manera, también está estructurado el curso virtual de inspección y control de la corrosión en subestaciones y líneas de transmisión. Todos estos temas son fundamentales hoy en día, sobre todo con todos estos cambios que surgen alrededor de las subestaciones, de las líneas de transmisión y distribución y que son impactadas por diferentes circunstancias, sobre todo impactos climáticos que afectan la operación de los sistemas. Este curso se va a desarrollar desde el 13 de septiembre hasta el 10 de octubre en sesiones de cuatro horas. Entonces los invitamos también a que si están interesados, nos escriban y les compartiré el brochure del curso para que ustedes conozcan en detalle los alcances de cada uno de los módulos temáticos. Bueno, hoy 23 de mayo tenemos nuestra sesión de gerencia de proyectos de subestaciones eléctricas y ya la próxima semana tenemos dos sesiones adicionales. Hay un tema que el 30 de mayo es un día feriado en varios de los países de la región, es el día de Corpus Christi. De pronto si ustedes me pueden indicar por el chat si en su país es feriado para mirar si de pronto con Gustavo reprogramamos la sesión. Entonces les dejo esa tareita durante el desarrollo de la conferencia. Y les presento el día de hoy al ingeniero Germán Núñez. Él es especialista en gestión de proyectos con una amplia experiencia en educación superior y formación de líderes, excelentes habilidades comunicacionales y liderazgo exitoso de grandes equipos multinacionales y multidisciplinarios. Gestión de contratistas, proveedores y tecnólogos de prestigio mundial en diferentes sectores de negocio, incluyendo el sector de la energía. Amplio conocimiento de los procesos de gerencia de proyectos y su implementación en proyectos de diferentes complejidades y tamaños orientados a los resultados y a la satisfacción del cliente. De hecho Germán me estaba comentando hace unos minutos un gran proyecto que está desarrollando en Nicaragua y creo que toda su experticia y experiencia nos van a ayudar en este espacio de conversación. Germán va a dar una charla de aproximadamente 45 minutos. de las preguntas que ustedes tengan, por favor nos las van formulando por preguntas y respuestas o por el chat y al final de la charla se las estaremos formulando. Germán, bienvenido, gracias por acompañarnos. El escenario es todo tuyo, por favor continúa. Germán, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ería, por esa presentación. Como bien les dijo, estoy acá en Centroamérica desde hace bastantes años, o sea, casi una década, y bueno, mi experiencia está muy asociada al sector energético, sector de oil and gas, por mi origen de mi carrera, soy ingeniero mecánico graduado en la Universidad de Simón Bolívar en el año 1983, han pasado ya algo de tiempo, en estos 41, casi 42 años de experiencia profesional, me he dedicado a entender cómo se debe realizar la gerencia de proyectos de una manera profesional, de una manera estándar, buscando manejar un lenguaje común, porque definitivamente el hecho de estar trabajando en diferentes latitudes, en diferentes países, me ha dado la oportunidad de entender que es necesario trabajar bajo un estándar y una manera, yo diría, de alto nivel de profesionalización y de manejo de documentos y manejo de procesos, de manera tal que se pueda manejar el proyecto sin tener especificidades o regionalismos que impiden la comunicación efectiva con los diferentes equipos de trabajo y para las diferentes partes interesadas en los diferentes países. He tenido oportunidad de trabajar en el sector eléctrico por muchos años, a pesar de ser mecánico, pues prácticamente me he convertido en un profesional multidisciplinario, y en cuanto a las subestaciones eléctricas, es una parte de los proyectos que yo he manejado, pero una parte muy importante porque es la que precisamente se conecta con mis clientes. En este caso particular, como le dijo Elías, estoy desarrollando un proyecto aquí en Nicaragua, en Puerto Sandino, es un proyecto bastante ambicioso, muy importante, de interés nacional, de interés público, porque es una planta para generar 300 megavatios, se puede decir que es cerca del 40% de la demanda que tiene el país, y pues es un proyecto que va también a dar un vuelco a la economía del país, porque va a ser por primera vez que va a contar con gas natural. El proyecto que yo estoy manejando para una empresa americana, se llama New Fortress Energy, es para construir un terminal marino, donde va a estar ubicado un barco con gas licuado, bastante tamaño importante, estamos hablando de una eslora de unos 300 metros de longitud, donde estaría conectándose, este se estaría conectando a una planta de regasificación, en el mismo terminal, y le va a enviar el gas aquí a la planta de generación, que ya tiene un buen avance, de hecho la subestación ya se la entregamos al cliente, que es la coordinadora, a través de una empresa que se llama Enatrell, para nosotros poder entregar esos 300 megavatios a la red. Ha sido una experiencia muy importante para mí, siempre estoy aprendiendo, eso es lo bueno de manejar proyectos, es que todos los proyectos son diferentes, todos los contextos son diferentes, entonces prácticamente todos los días son retadores. Tengo que manejar gente con culturas diferentes, he estado, bueno, por supuesto en mi país, en Venezuela, he estado trabajando en República Dominicana, en varios proyectos de energía, pero también en proyectos de infraestructura, como todos los facilidades para los Juegos Panamericanos, en Bolivia, en plantas de separación de líquidos en gas natural, en Argentina, en México, en Panamá, y en este momento estoy aquí en Nicaragua, pues desarrollando este proyecto muy interesante. Entonces, bueno, no quiero consumir mucho tiempo presentándome, pues estoy siempre a sus órdenes, para cualquier consulta, sin absolutamente ningún interés, absolutamente ningún interés, a través de nuestra empresa Kaizen, o a través de Lías, que me puede contactar para cualquier consulta, y para cualquier orientación que yo le pueda dar, en una carrera que se puede decir que es nueva, pero que ya tiene cierta madurez, que es la carrera de gerencia de proyectos. Particularmente en este caso, pues vamos a hablar de gerencia de proyectos en subestaciones. No vamos a ahondar mucho en la parte técnica, porque para eso pues estamos, nosotros tenemos diseñado una serie de cursos, de entrenamiento por módulos, donde ustedes van a ir viendo un poco más el detalle técnico de cada área, como lo dijo Lía hace rato. Entonces, voy a compartir la pantalla, para que podamos iniciar, pues, el tema de... Ok, momento. Ok, me avisan si tienen alguna dificultad para ver la pantalla. Háganme por lo menos con una manito, para saber si todo está bien, ok. Sí, pues ya vemos tu pantalla, colócale en modo presentación, por favor. Perfecto. Ok, listo. Ok, bueno, hoy lamentablemente, pues, es muy corto el tiempo, son apenas 45 minutos. Vamos a ver un primer tema, que se puede decir que es el resumen de lo que ustedes van a ver en un próximo entrenamiento con Kaizen, que es el módulo 5. Aquí vamos a ver cuál es la estructura con la cual el Project Management Institute, que es el Instituto de Gerencia de Proyectos, que maneja, como sea, un estándar internacional muy, pero muy importante, de mucha divulgación en el mundo, que está muy asociado a nuestros proyectos de infraestructura, de energía y del sector energético y de electricidad. Son proyectos de largo plazo, donde la metodología que se usa para gerenciar los proyectos, una metodología más predictiva, donde tenemos que hacer mucho esfuerzo en planificar para nosotros poder ser exitosos y lograr nuestras metas. Tengo aquí unos comentarios. Dice que Nicaragua es feriado. No, no lo es. Lamentablemente estoy aquí trabajando. Bueno, este proyecto es tan intenso en esfuerzo que prácticamente estamos trabajando sábado y domingo también. Ok. Importante que ustedes entiendan cómo está estructurada la gerencia de proyectos dentro del punto de vista del PMI, que se parece mucho también a otros estándares internacionales europeos y el resto del mundo, porque está constituido por una serie de áreas de conocimiento y unos grupos de procesos que se entrelazan y forman unos procesos de gerencia de proyectos que nos guían a nosotros en nuestras actividades diarias para poder lograr los objetivos del proyecto. En cuanto a la cadena de valor y procesos clave, pues tenemos todos estos bullets que representan las áreas de conocimiento. Recuerden ese concepto. Las áreas de conocimiento son aquellas que reúnen una serie de herramientas y de habilidades y conocimientos específicos para manejar áreas del proyecto, de la gerencia del proyecto. Y por último, en el curso que ustedes van a ver, hay un área que también se maneja muy a menudo cuando uno es gerente de proyecto, que es siempre estar evaluando opciones alternativas dentro del punto de vista técnico y económico. Y eso es una materia muy interesante que les va a servir no solamente en su vida profesional, sino también en su vida personal. Eso yo les voy a explicar brevemente al final del webinar de qué se trata. Ok, bueno, los proyectos, como ustedes saben, pues es un esfuerzo temporal que comienza y termina en cierto tiempo. Hay proyectos de toda índole y tienen una historia, yo diría que desde la historia de la humanidad que arrancaron los proyectos. Aquí vemos, por ejemplo, las pirámides de Egipto, vemos los desarrollos de software, el desarrollo de la vacuna del COVID-19, por ejemplo. Eso fue un proyecto, un proyecto que se tuvo que implementar de una manera muy acelerada y con una metodología tipo fast track y tipo muy adaptativa con métodos muy ágiles para poder lograr el resultado. Y por supuesto tenemos la construcción de una subestación eléctrica que normalmente viene asociada a una serie de programas y de proyectos para poder lograr que la subestación pues dé el servicio o el producto por el cual se está construyendo, ¿verdad? bien sea para para conectarse a una red de distribución o de o una planta eléctrica como en este caso aquí en Puerto Sandino pero siempre va a estar pues asociada a una a un programa y a una como decir a un plan estratégico que normalmente tienen los países para desarrollar todo lo que es la electrificación de los estados de los países entonces eso es importante siempre tenerlo en cuenta que que un proyecto siempre tiene muchas conexiones con otros proyectos y con muchas muchas partes interesadas que eso lo vamos a ver un poquito más adelante normalmente los proyectos tienen vamos a decir unas etapas que normalmente las asociamos a primero elaborar un diseño con ingeniería la ingeniería conceptual la básica después hacemos la ingeniería de detalle después hacemos ingeniería de taller cuando vamos a fabricar equipos o estructuras por supuesto está la procura de esos materiales de los equipos está todo lo que es la permisología o la permisería en varios países se llama diferente creo que hasta la permisología no existe en el diccionario pero bueno es eso lograr los permisos que muchas veces nosotros como técnicos como ingenieros subestimamos ese tiempo y ese esfuerzo que se requiere para los permisos de hecho cuando yo estuve acá ya había una permisología lograda para una primera parte pero cambió el concepto y hubo que prácticamente iniciar de cero y nos llevó casi tres meses lograr los permisos y yo diría que en tiempo récord para un proyecto de tanta envergadura después bueno por supuesto tramitología exacta en Colombia sí al final son trámites que hay que hacer y que no debemos obviarlos a veces pensamos que vamos a sacar los planos vamos a comprar los materiales no hay una serie de cosas que están alrededor que nosotros como gerentes de proyectos yo quiero que ustedes se visualicen ya pasando a ese rol de gerencia de proyectos donde ustedes van a estar van a ser responsables de todas las gestiones todas esas áreas de conocimiento que ustedes vieron al principio ustedes van a ser responsables van a ser que en inglés se llama accountables o sea que van a ser realmente los que van a ir presos si algo sale mal porque tienen que estar pendientes de todas las de todas las aristas y de todas las de todo lo que se va moviendo alrededor del proyecto por aquí dice el estándar de la dirección de proyectos de guía fundamentos para la dirección de la vida séptima edición junto con los grupos de procesos exactamente muchas gracias José David hoy vamos a ver más la sexta edición que se adapta un poco más a estos proyectos de largo plazo yo les recomiendo que lean y que estudien el estándar de la edición sexta y después vayan a la séptima si se van a buscar certificar como como yo lo hice o lo hizo Gustavo o lo hacen varios profesionales que colaboramos en este en este programa van a tener que hacerlo con la séptima edición y esa séptima edición tiene muchos elementos novedosos pero que están mucho están muy enfocados hacia los proyectos de desarrollo de software por lo que es importante que ustedes manejen bien primero la terminología asociada a gerencia de proyectos por la cual ustedes van a aplicar en la práctica como ingenieros como profesionales en el área del sector eléctrico donde van a estar desarrollando proyectos de mediano y largo plazo entonces pues eso es lo que vamos a ver ahora y lo que ustedes van a ver en el curso que es importante esa aclaratoria y gracias por por sacar ese tema de la de la sexta y la séptima edición ok con respecto a el objetivo de del curso que ustedes van a ver próximamente creo que es la semana que viene bueno cuál es el objetivo de ese curso y el objetivo también de este webinar es que ustedes entiendan más o menos digo porque no van a no vamos a poder profundizar eso lo van a hacer en el curso todo lo que son las herramientas las técnicas y los conocimientos que ustedes requieren como gerentes de proyectos para poder llevar a cabo un proyecto de subestación no solamente subestaciones como les dije todos los proyectos se pueden ejecutar se pueden implementar bajo esta metodología depende mucho de el nivel de adaptabilidad o de el grado de definición que tenga el alcance porque de allí va a depender si van a ser metodologías más ágiles que en comparación pues con las metodologías que son más predictivas que es lo que nosotros vamos a ver mi experiencia me dice en estos añitos que he tenido en la calle que para proyectos del sector eléctrico esta es la mejor metodología sin embargo cuando ustedes quieren certificarse como PMP Project Management Professional se tienen que también entender y estudiar la séptima edición vamos a ver también los conceptos los procesos las áreas de conocimiento todo lo que es la gestión gerencial y la gestión técnica hay diferencias lo que les dije hace unos minutos es muy diferente gestionar planos gestionar las obras que es gestionar todo lo necesario como para que eso se convierta en carne y hueso llámese permisería o permisología tramitología llámese el manejo de las comunicaciones el manejo de la de la gestión de la de la procura las contrataciones etcétera todo eso es importante que nosotros como gerentes de proyectos lo tengamos siempre en mente porque no es solamente producir vamos a decir entregables técnicos sino también tenemos que tener entregables gerenciales vamos a verlos ahora más tardecito importante que se entienda que el si ustedes se van por la por la el estándar por la metodología del PNI deben buscar aprender la terminología o el lenguaje internacional cuando hablemos de cronograma ya vamos sabemos que el cronograma va a ser en Perú en Argentina en México en España cronograma es cronograma y y valor ganado cuando hablamos de de valor planificado cuando hablamos de de presupuesto aprobado son términos internacionales que si ustedes lo manejan lo van a poder manejar en cualquier contexto en cualquier país ok y por supuesto si lo si lo aprenden en inglés pues por supuesto van a tener la la el lenguaje común internacional más internacional inclusive porque sabemos que el inglés es el el lenguaje o el idioma de los de los negocios van a manejar pues esa ese lenguaje común en gerencia de proyectos ok yo les recomiendo que cuando vayan a estudiar estudien el libro en inglés porque van a poder hacer esa van a poder cotejar los términos que se usan a nivel internacional en inglés y en español ok pero al final la idea es que ustedes tengan acceso y que aprendan ese lenguaje internacional ok y por supuesto el objetivo otro de los objetivos es que entendamos que los proyectos tenemos que documentarlos lo más que se pueda no solamente es el manejo de los de la ingeniería de las revisiones revisión A revisión B revisión Cero la voy a decir el flow el workflow de las de las aprobaciones no sino que también debemos ser muy precisos en la en el manejo de la documentación gerencial muchas veces un proyecto se nos cae porque no pudimos manejar bien el el cronograma el presupuesto el flujo de caja y al final todo lo que se mueve cuesta y todo lo que se mueve hay que pagar entonces tenemos que manejar bien esa esos entregables esos documentos a nivel gerencial ok vamos a hablar rápidamente los conceptos bueno ya sabemos que el proyecto como se los dije anteriormente pues un esfuerzo puntual temporal que en el caso nuestro de la subestación eléctrica tiende a ser de mediano o hasta largo plazo una de las cosas que que también no no manejamos nosotros cuando cuando estamos manejando proyectos técnicos es que la gerencia de proyectos es una profesión es como decir ingeniero mecánico bueno yo soy gerente de proyectos me dedico yo me dedico a eso yo tengo como como título ingeniero mecánico pero mi oficio es gerencia de proyectos ok ok yo les dije que en el sector eléctrico se manejan programas y portafolios de de proyectos o sea una subestación es parte de 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 un conjunto de proyectos que unidos conectados entre sí pues pasan a ser un programa eh muchas veces a nivel de estado ok con importancia eh con mucha importancia mucha relevancia porque se implican eh vamos a decir un un están en la en la en la cadena de valor eh de desarrollo industrial de de nuestros países sobre todo en Latinoamérica en Centroamérica pues donde requerimos de que el sector energético y eléctrico esté fortalecido para nosotros poder darle cabida a las inversiones extranjeras o a las inversiones propias de cada país y y de esa manera pues ir eh cambiando nuestro nuestras nuestro patrón de de producción eh y tener más producción local ¿verdad? por lo menos regional ¿no? y en ese sentido pues los los el sector eléctrico se maneja mucho con con portafolios y con y con programas ¿ok? eh entonces resumiendo pues el programa maneja varios proyectos que tienen algún punto de conexión y que el programa no se va a poder terminar hasta que estén todos los proyectos eh finalizados o estén en operación de manera sincronizada ¿ok? importante este concepto eh de 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 donde estamos metidos nosotros en el proyecto donde tenemos un un ambiente pues un contexto que eh de alguna manera vamos nosotros eh agregando valor como como proyecto eh sacando un producto como eh kilovatios por hora como eh metros cúbicos por por hora de de tratamiento de agua etcétera pero que además eso va incrementando el valor en la medida que nosotros vamos impactando en la economía de nuestro país por aquí a eh Melfin de León muchas gracias entonces siempre a tu orden ok eh vamos a ir controlando el tiempo nos quedan unos quince minutos eh bueno en cuanto a a las otros conceptos importantes que lo van a ver en el en el PMBOK que es el Project Management Body of Knowledge obviamente dice el PMBOK pero no realmente no es el BOK es Body of Knowledge que quiere decir eso el 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 cuerpo de conocimiento de la gerencia de proyectos ok eh yo la verdad que les recomiendo ustedes como profesionales y si quieren pasar a un nivel superior hagan el esfuerzo personal de tener eh formación académica y formación a través de estos cursos que que tienen ustedes la gran eh la gran chance pues de 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 compartir y de eh de ver porque eh esto es esto le va a abrir eh la visión y va a tener un poco más eh una visión panorámica y de y de conjunto que que los va a ayudar pues en su crecimiento personal y y profesional características de los proyectos bueno son 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 proyectos que son esfuerzos que 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 tienen recursos limitados y eso es importante porque en la medida que nosotros tenemos el manejo tenemos un manejo adecuado de los recursos podemos dar con mejor eh precisión los tiempos de entrega eh y por supuesto los costos que son pues lo lo las variables más importantes que manejamos como gerencia de proyectos el hay hay proyectos que eh como les dije anteriormente tienen se manejan más rápido que otros son de manera más inmediata más de corto plazo esto es de mediano y largo como las subestaciones eh todos absolutamente todos los proyectos tienen cinco grupos de procesos donde arrancamos con los procesos de iniciación al principio nos preparamos para la ejecución del proyecto tenemos los procesos de eh de planificación que son todos estos eh que están en rojo donde empezamos a crear el cronograma el presupuesto hacemos análisis de riesgos los análisis de la parte interesada etcétera y por supuesto empezamos a a arrancar pues con con nuestras actividades de producir esos entregables técnicos como planos como obra eh metros cúbicos eh kilogramos de estructura metros kilómetros de cable etcétera pero entre tanto nosotros tenemos que monitorear toda la la ejecución comparando la ejecución contra lo que está planificado y si hay desviaciones nosotros tomamos acciones correctivas y preventivas para poder corregir el rumbo y lograr la meta de terminar el proyecto en el tiempo previsto con el presupuesto eh razonable y satisfaciendo muy importante los clientes satisfaciendo las partes interesadas ok eh y bueno volviendo el último eh grupo de proceso el segundo grupo de cierre los procesos de cierre que son ya cuando está finalizando y está entregando el proyecto como nosotros que acabamos de entregar la subestación a a enatreg en cuanto a los procesos eh son procesos eh se acuerdan de la calidad total los años 70 de 20 tal que ahí se creó el concepto de los procesos o las entradas y las salidas eh y eso aplica mucho pues para todo lo que lo que hacemos en nuestra en nuestro sector eh técnico pues de ingeniería eh y eh siempre vamos a tener unas unas entradas que en nuestro caso como gerentes van a ser muchos documentos eh vamos a con nuestras técnicas y nuestro conocimiento vamos a transformar esos documentos y lo vamos a convertir en salida y a su vez van a ser entradas de otros procesos ok eh entonces les les mencioné pues que vamos a tener un grupo de iniciación de planificación de ejecución y de cierre y por supuesto lo que es el monitoreo que vamos a ir monitoreando toda la toda la ejecución versus lo que está planificado eh en cuanto a las áreas de conocimiento tenemos estas diez áreas de conocimiento partiendo por la integración que como su eh palabra lo dice son procesos que integran los otros procesos de las otras áreas de conocimiento eh y se puede decir que nosotros como gerente de proyectos tenemos nuestro papel fundamental es integrar integrar todo lo que acontece dentro del proyecto desde que se nos da el visto bueno se nos da el contrato o se nos da la orden la orden de proceder o se nos asigna nosotros el proyecto ya eso es parte de de nuestro rol y y es parte de la integración que nosotros tenemos que lograr a lo largo de todo de todo el el desempeño o todo el desarrollo pues del del proyecto eh tenemos el alcance tenemos el tiempo que eh que realmente el tiempo no se gestiona se gestiona el cronograma porque el tiempo es algo así tangible ¿no? tenemos los costos eh la calidad los recursos humanos eh que también pues se le puede decir que no solamente los recursos humanos sino también los recursos eh necesarios pues para gestionar los proyectos las comunicaciones muy pero muy importantes las comunicaciones los riesgos no subestimen los análisis de riesgo no subestimen esta área de conocimiento eh yo eh cada proyecto lo arranco con una visualización con reuniones tipos eh eh brainstorming con la gente para que ellos me eh retroalimenten con lo que ellos visualizan que 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 les pueda representar un impacto positivo o negativo dentro del proyecto o sea para poder lograr las metas del proyecto que es tiempo costo calidad alcance y satisfacción del cliente ¿ok? satisfacción de las partes interesadas y eh entonces después tenemos las adquisiciones que es un área de conocimiento que trata sobre las compras que debemos hacer de materiales y equipos que van a estar dentro de nuestra subestación y eh y los contratos de órdenes de servicio contratos de construcción etcétera y y por último tenemos el área de conocimiento de de la parte interesada que es ese precisamente ese manejo eh muy estratégico de las personas que están involucradas en el en el proyecto que nos pueden afectar de una u otra manera en el desempeño del proyecto eh bueno aquí es una explicación de cada uno de ellos eh la lo que es el alcance nosotros tenemos que definir muy bien el alcance antes de de iniciar el los siguientes procesos eh debemos tener una estructura desagregada de trabajo entender bien los paquetes de trabajo hasta donde llegamos y para ello tenemos que recopilar primero los requisitos los requisitos se recopilan se recopilan de una manera efectiva haciendo reuniones con las partes interesadas ¿se acuerdan? yo he tenido experiencias con una una un proyecto eh de cinco plantas de de generación eh de emergencia eh con los con la famosas eh plantas de las turbinas la TM 2500 donde uno de los de los proyectos se me se tuve dificultades importantes porque se me olvidó hablar primero con la comunidad y y las comunidades son son una parte interesada que puede afectar de una manera muy pero muy importante en los proyectos también tuve un caso que fue en Bolivia nosotros teníamos un yo estaba manejando bueno a través yo era el director de proyecto que estuvo encargado de ese proyecto en Bolivia se iniciaron todas las gestiones se gastó muchísimo dinero en la compra de equipo etcétera pero cuando se empezó la construcción la comunidad indígena paralizó el proyecto porque no se les había informado no se había manejado de una manera estratégica cuáles eran los beneficios que le iba a traer a la comunidad el proyecto aquí yo cuando yo empecé el proyecto una de las cosas que yo pues manejé porque yo ya tengo la experiencia de que la comunidad puede ser un factor importante me fui a hablar con todos los hoteles de la playa para decirles vamos a construir un muelle de tantos metros de longitud y como esto es un área de surfistas entonces eso iba a cambiar un poco el comportamiento de las olas y simplemente para que vean para que entendieran que el beneficio es más para el país y para mediano plazo porque van a tener la posibilidad de tener energía aquí mismo y van a tener gas natural por primera vez en el país y bueno eso aunque no están muy contentos porque va a afectar su operación diaria pero pero entendieron que vamos a decir es un es un bien común y un bien para el desarrollo y bueno lo han aceptado y no hemos tenido dificultades en ese sentido entonces bueno aquí están todas las áreas de conocimiento esos los van a ver ustedes en el curso y les repito estamos Gustavo y yo para cualquier consulta que quieran hacer sin por supuesto ningún interés ¿no? en cuanto a cómo se se entrelazan las áreas de conocimiento con los grupos de proceso como habíamos hablado antes tenemos los grupos de iniciación que son todos esos procesos que se requieren para nosotros tener una formalidad y una preparación de entendimiento del proyecto tenemos los de planeación donde estaría la preparación del presupuesto la preparación del cronograma los análisis de riesgo está el plan de comunicaciones el plan de compras y de contrataciones el plan de calidad donde tenemos el plan de inspección y ensayos donde tenemos los planes de cómo vamos a controlar el alcance los costos etcétera también tenemos el grupo de ejecución que simplemente poner en práctica lo que se planificó y tenemos los grupos de procesos de monitoreo y control con nosotros como gerente de proyectos hay un proceso que es súper importante que es el control de costos y cuando ustedes vean el curso van a ver que el proceso de control de costos con el método de valor ganado va a ser la forma más efectiva rápida de ustedes saber en dónde están parados los proyectos si están atrasados si están adelantados si tienen problemas de desempeño de manejo de los costos etcétera y por supuesto los de cierre que tienen que ver mucho con cómo yo entrego el proyecto a mi cliente o a los diferentes a las diferentes fases y en el lado pues vertical o en el eje vertical pues tendríamos los las áreas de conocimiento para la sexta edición que es la que ustedes sinceramente yo les recomiendo que aprendan bien aunque si ustedes que se quieren certificar si van a ir por aséptico son cuarenta y nueve procesos leanlo aprendanlo mi experiencia me dice que todo lo que está en ese estándar se usa de una manera formal o informal pero todo se hace a ese estándar no le falta y no le sobra nada y es un compendio de muchos conocimientos a nivel mundial de muchos gerentes de proyectos que han estado contribuyendo con las experiencias muchas discusiones de procesos etcétera y la verdad que vale la pena que ustedes tengan esos conocimientos que manejen esos conocimientos hablando un poco del estándar me quedan pocos minutos ese estándar que les dije ya tiene una historia ok nosotros desde desde los años noventa cuando realmente se empezó a profesionalizar la la gerencia de proyectos cuando empezó en la primera década primera década que que vio como la necesidad de tener herramientas de control y monitoreo fue en los años cincuenta sesenta cuando aparecieron las herramientas de calidad etcétera empezó a hablarse de del programa de del 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 PCPM del camino crítico etcétera pero el PMI y también otras instituciones en Europa empezaron a compilar esos documentos y a sacar un estándar como si fuese un ISO o si fue como si fuese una norma ANSI o ASME o en el sector eléctrico cualquier otra norma ¿no? y bueno hasta hasta llegar a la séptima edición que es la que no está acá en esta en esta lámina en esta ilustración pero ya nosotros en el año dos mil veintitrés ya teníamos la séptima edición estos son los libros que ustedes pues estarían manejando el curso se va a dar con la sexta edición pero además hay otra cantidad de estándares que yo les recomiendo que lean y estudien importante porque fallan los proyectos y muchas veces es porque no definimos muy bien los alcances porque subestimamos y somos demasiado agresivos porque no sabemos decir que no etcétera entonces si ustedes manejan bien el estándar y el conocimiento de gerencia de proyectos van a van a a minimizar o a reducir la probabilidad de fracaso ok les 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 incentivo de alguna manera les quiere estimularlo para que también vayan a la web hay muchos videos hay gente que se encarga de ilustrar todos estos conocimientos y hay muchos institutos y universidades porque de hecho yo tengo tengo dos pogrados en ese proyecto y tengo un MBA con especialidad en proyectos ya hay muchas muchas oportunidades para ustedes de formarse académicamente pero también visualizando la práctica que ustedes entiendo están ya sumergidos en el mundo de la de los proyectos eléctricos y de las subestaciones particularmente estos son los métodos vamos a decir que que se han ido creando estos son los institutos a la izquierda ven la 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 gerencia de proyectos arrancó con la asociación de constructores de de Alberta en Canadá y allí empezamos a a ver un desarrollo acelerado de los estándares pasando por el PRINCE por el IPMA por el PMI por supuesto todo lo que son los estándares ANSI y el ISO 9000 o en el caso de los proyectos el ISO 21500 las metodologías adaptables son cuando son proyectos muy cortos cambian rápidamente el alcance y hay que como desarrollar la fase de una manera muy rápida tenemos la metodología tradicional la metodología ágil y importante saber que nosotros como gerentes de proyectos tenemos un rol mucho más allá del rol técnico de la gestión técnica tenemos que manejar finanzas tenemos que manejar satisfacción del cliente presupuesto la imagen de la compañía y manejar todos los riesgos tanto operacional operacionales como riesgo de seguridad etcétera ¿no? y tenemos también una responsabilidad como profesionales de nosotros transmitir nuestro conocimiento a nuestra organización y al resto de nuestros colegas para mí esto es súper satisfactorio y que yo pueda tener el chance por la oportunidad de transmitir la experiencia y mis conocimientos en gerencia de proyectos nosotros debemos enfocarnos en resultados en la rentabilidad porque todo todo lo que se hace tiene una rentabilidad así sea una rentabilidad social satisfacer los clientes que muchas veces son comunidades que son eh industrias etcétera vamos a decir aguas abajo de nuestros proyectos y eh debemos estar cumplir pues absolutamente con todas las actividades planificadas o no de los proyectos ¿no? entonces tenemos que ser responsables a tanto de entregar el proyecto bueno yo me quedo un minuto para que podamos entrar en una sesión rápida de de preguntas y respuestas eh vamos a ver tengo por aquí Carlos ¿qué herramientas informáticas le han permitido hacer una buena gestión de proyectos OK hoy en día han salido eso lo puedo eh contestar en la sesión de eh preguntas y respuestas pero rápidamente te respondo eh tenemos muchísimas herramientas de manejo de documentos como el Monday como el Procore como el Project Manager como el Primavera como el Microsoft Project eh yo les recomiendo eh manténganse lo más sencillo posible experimenten primero con el Microsoft Project y con las herramientas del SharePoint del Microsoft después de ahí hay una infinidad de herramientas unas más sofisticadas que otras ¿OK? eh pero eh si ustedes profundizan con el Project del Microsoft que es simplemente una licencia y hay muchísima documentación en la web ustedes pueden aprender sobre sobre ese esa herramienta no vamos a decir tecnológica ¿no? OK entonces es bien importante no solamente tenemos que entregar planos entregar obras entregar subestaciones sino que debemos ser manejar grupos tener liderazgo tener buen manejo de de las expectativas siempre ser íntegros decir la verdad manejar la información con precisión etc OK eh importante entender lo que es muy diferente gestionar que ser líder ustedes como gerente de proyectos deben ser líderes ¿OK? y bien importante o también es una vez que ustedes son gerente de proyectos tienen que manejar habilidades y conocimientos que el 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 PMI eh no 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 ser responsable ser respetuosos imparciales y siempre hablar con la verdad tener ética profesional bueno eh cierro la la sesión espero que rápida fue muy rápido y hay mucho que aprender pero abrimos estos minutos para preguntas y respuestas estoy a sus órdenes bueno muchísimas gracias por la exposición muy interesante y compleja lo que es la gerencia de los proyectos yo te quería hacer una pregunta y es eh cómo manejar efectivamente eh la gerencia de los proyectos con la comunidad porque eso es una de las variables más difíciles y más complejas y no se puede comenzar a manejar con la sociedad apenas eh se va a empezar a construir sino qué tiempo atrás cómo hacer ese manejo porque también si usted cuenta el cuento muy anticipadamente se empiezan a aprovechar de la situación y aparecen otras variables que se complejizan el desarrollo ¿no? Sí Elías es un es un tema bastante complejo eh porque uno cuando llega un proyecto tiene que empezar a a a sentir cuáles son las necesidades de la de la comunidad eh normalmente nuestras comunidades y lamentablemente eh son necesidades muy muy necesitadas o sea tiene muchas necesidades de de servicios básicos eh entonces es importante que que primero creemos creamos una expectativa de de plazas laborales pero que sea eh sin sin crear falsas expectativas o sea que sea una real dimensión de 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 cuántas eh cuánto empleo vamos a generar eh con el proyecto en la zona que vamos a intervenir también es muy pero muy importante entender que eh a ellos se les tiene que dar algo o sea a esa comunidad se les tiene que dar un valor agregado aparte del valor agregado que 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 per se el proyecto va a otorgar como por ejemplo una planta eléctrica un terminal en este caso aquí en Puerto Sandino a ellos se les tiene que también eh hacer entender que eh este proyecto va a ser bueno para para el país bueno para el desarrollo pero tiene que haber una inmediatez eh que ellos puedan percibir y hay que hacer un dentro del del la recopilación de requisitos que es el paso primordial que es un proceso el primer proceso para poder crear la estructura desglosada del proyecto que es la WBS hay que hablar primero con las comunidades entonces el momento oportuno es cuando ya tú estás arrancando el proyecto y sabes que cuál es la comunidad que vas a intervenir y has hecho un análisis de cuáles son esas necesidades básicas que tiene la comunidad y eh porque si tú no lo prevés en tu alcance va a ser difícil que te lo costee tu patrocinador eh por ejemplo en este caso yo estoy promoviendo construir una cancha deportiva en una población que está bastante deprimida porque hay muchísimos niñitos que están en la calle entonces vamos a recoger esos niños de la calle y vamos a ponerlos a hacer una actividad deportiva entonces antes de de yo empezar con el primer equipo para excavar y para cualquier camión que pase por allí antes que se ve el primero la cancha tiene que estar tiene que empezarse a construir ¿me entienden? ahora antes previamente a eso se hizo un todo un análisis de 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 cuáles eran las necesidades de de la comunidad y también de las capacidades de las competencias que tiene la gente porque tienen que empezar a darles empleo ¿ok? en el caso de Maracaibo que fue aquella planta que me paró que la comunidad me paró la la obra fue porque era una subestación ya estaba tenía un cerramiento con un muro de de bloques y eh toda cada vez que llovía se inundaba era el el sitio donde estaba la subestación y claro eh la pared tenía un hueco muy grande y yo lo primero que dije voy a poner una voy a cerrar eso porque se va a meter la gente a tú sabes hacer cualquier cosa es un sitio peligroso se van a perder las cosas y tal y mandé a cerrar la 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 pared y cayó la primera el primer aguacero la primera lluvia y se inundó no el terreno de la subestación sino toda la comunidad y eran neveras cocinas flotando por todas partes se le emitió el agua a todas las casas terrible y me paró la 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 obra me la paró la la comunidad ¿qué pasó? yo tomé una decisión solamente pensando en el proyecto y no pensando en la comunidad y la obra estuvo parada dos dos semanas entonces él no él no te puede precisar el momento oportuno pero sí hay que hacerlo con suficiente antelación sin tenerle miedo a eso hay que hacerlo muy políticamente hay que utilizar a los líderes de la comunidad a las alcaldías para que ellos también sean parte del parte de esa de ese movimiento gracias hermano sí muy importante eso que comentas es esa interrelación con los diferentes actores por aquí Carlos Morales nos coloca una pregunta y bueno vamos a hacer un momento que solicitaron la atención de Germán bueno mientras tanto les comento que tranquilo Germán bueno les estaba comentando que a todos les coloqué el vínculo de conexión de inscripción para la siguiente sesión del 28 de mayo y bueno por aquí Carlos Morales nos comenta que qué comentarios tienen sobre la certificación IPMA es una una certificación similar a la a la PMP yo les recomiendo que agarren la del PMI o sea que la de la PMP porque es el es el estándar que se maneja en este lado del mundo el IPMA es más asociado al al continente europeo vamos a decir es casi lo mismo se maneja un lenguaje similar quizás se agrupan los procesos de una manera un poquito diferente pero realmente el en nuestros países latinos hay más posibilidades de obtener formación cursos y hay más sitios donde se pueda presentar el examen que que las otras certificaciones o sea yo les recomiendo que sea la del la del PMI también pueden estudiarla pero ustedes se van a dar cuenta que es similar pero una vez que ustedes tienen una certificación sea INVA o sea PMP van a tener inclusive más posibilidades de empleo y de mejores salarios les recomiendo el PMI que es lo que se conoce en esta latitud perfecto Germán bueno por aquí no hay más preguntas creo que podemos agradecerte este espacio de conversación que nos has brindado ahora por aquí apareció una o sea vida rollo dice al integrar la dirección del proyecto cómo administra las adquisiciones en proyectos de obra de inversión pública define específicamente cuáles adquisiciones corresponden a su empresa y cuáles le corresponden al Estado cómo lo manejan si por supuesto cuando cuando vayamos a a a entrar pues en la planificación de la de las adquisiciones allí ustedes tienen que diferenciar cuáles son las adquisiciones que como que como empresa o como institución van a adquirir y cuáles son aportadas por el cliente en este caso es la institución estatal que le que le va a entregar equipos y materiales entonces nosotros tenemos que saber cuáles son los límites de batería entre entre cada entre cada participante entre cada parte involucrada cuando llamamos un límite de batería bueno hasta dónde llego yo hasta dónde llegas tú que entrega el gobierno o el Estado que que nosotros tenemos que comprar para nosotros definir cuál es nuestro alcance y una vez definido el alcance cuáles son todos los componentes de esos paquetes de trabajo vamos a definir cómo vamos a planificar las compras y las contrataciones eso es parte de los procesos de planificación recuerden tienen que invertir el 80% del tiempo planificando y el otro 20% ejecutando en el sentido de que eso les va a asegurar que van a tener éxitos en los proyectos perfecto Germán gracias bueno y por acá una última pregunta que entendemos que ya tienes que retirarte Nelson Enrique dice dada tu respuesta anterior ¿qué comentarios tienes sobre la metodología utilizada por el BIT PM4R? bueno también es buena el BIT esa metodología está un poco más asociada a las tomas de decisión que también es importante que nosotros como genente de proyectos lo sepamos si ustedes se ahondan en esa metodología van a ver que es muy parecida a la del PNI al final es el mismo núcleo de conocimiento y de técnicas y de y del proceso bueno no sé si es que estoy insistiendo mucho en el en el tema pero la la base que tiene mejor trayectoria y y y evolución es la del PNI porque arrancó fue una de las primeras que arrancó de una manera formal y y fue emitiendo estándares cada vez mejores entonces yo les recomiendo esa que les va a aplicar para todas las áreas porque si si nos vamos por una metodología muy específica por ejemplo del BID que es esta no no van a poder aplicar para otros proyectos que son de otra índole ok perfecto Germán bueno te agradecemos mucho bueno cómo entrar a jugar con la inteligencia artificial en la gestión de proyectos bueno es un tema ese es otro otro curso otro webinar pero cada vez está siendo más más importante el tema de las simulaciones y el modelaje en tres dimensiones de los proyectos allí hay mucho mucho que estudiar está el BIM está la Autodesk está cómo cómo lo que nosotros vamos incorporando en el proyecto se va difundiendo en los diferentes integrantes del proyecto y eso hay mucho software muchas plataformas tecnológicas que lo están implementando les recomiendo que eso es un tema súper interesante y es la tendencia de este siglo y lo que viene bueno Germán muchísimas gracias por tu tiempo tu dedicación tu experiencia en compartirlos en este espacio de conocimiento como tú dices los invitamos a participar de los cursos que tenemos entre Caicene y Secacier están abiertos les acabo de compartir por el chat la información del brochure de corrosión para que ustedes lo puedan revisar y voy a compartir un momentico mi pantalla hemos hecho una revisión de la última sesión que teníamos de descargas parciales estaba programada para el jueves 30 pero el jueves 30 es feriado en varios países entonces la hemos desplazado para el viernes 31 de mayo para que por favor ustedes lo tengan en cuenta les estaremos informando pero debido digamos a esa novedad del feriado que no lo tuvimos en cuenta en nuestra planeación entonces queda para el viernes 31 bueno Germán muchísimas gracias a todos nuestros asistentes que participaron de la jornada del día de hoy gracias por su tiempo quedan cordialmente invitados para la próxima sesión que es el 28 de mayo que hablaremos de pruebas diagnóstico y mantenimiento de transformadores de potencia inmersos en aceite mineral dieléctrico muchísimas gracias Germán una feliz tarde y Gustavo también gracias por el apoyo gracias Alía gracias Gustavo gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos